El hombre no es un animal. Nosotros no somos parte del reino animal. Estamos muy por encima de ese grupo. Entiéndalo, quiero conseguir la luz. Tanto desde arriba como espíritus, no como bestias. He descifrado y descubierto un secreto para vivir en estos cuerpos que ocupamos. La buena ciencia permite más de una opinión, si no queda la voluntad de un hombre, que es la base de las sectas. La única forma de defendernos es atacar. Tranquilos, no, no pasa nada, por favor, no le hagas daño. Es peligroso y será nuestra ruina si sigue aquí. Se lo inventa todo sobre la marcha. Si te vas, no quiero volver a verte, Jabás. O puedes quedarte.